Estimados profesores, funcionarios, padres y apoderados, alumnos de nuestro colegio. Nuestro colegio fue reconocido como colaborador de la Función Educacional del Estado en 1969. Desde esa fecha han transcurrido 52 años realizando durante este tiempo una fructífera labor educacional en Viña del Mar. Deseo expresar a todos aquellos que han participado en esta actividad educativa nuestros agradecimientos en el crecimiento y desarrollo de nuestra institución. Con vuestros apoyos, profesores, personal administrativo, padres y apoderados y alumnos, hemos podido desarrollar nuestro proyecto educativo que ha favorecido a miles de alumnos en Viña del Mar. En este nuevo aniversario estamos celebrando en medio de una pandemia que ha interrumpido nuestro trabajo normal. Sin embargo, nuestro colegio, entre una de las cosas que contempla en su tarea educativa, es darle fuerza a las personas que elaboran y que asisten a él a desarrollar la capacidad de enfrentar la adversidad. Feliz aniversario a nuestra comunidad ignaciana. Feliz aniversario nooitecho. Gracias por ver el video.